Cancún y Mérida, con ocho casas de juego cada una, son las dos ciudades con más casinos del país, de acuerdo con un documento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Enseguida están las de Hermosillo, Sonora y León, Guanajuato, donde si bien es cierto que tienen el mismo número de casas de apuesta, no tienen el mismo volumen de jugadores ni de operaciones que los del sureste. El documento del Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, revela que en todo el territorio nacional hay 434 casinos en funcionamiento y 120 más en proceso de iniciar operaciones a lo largo del año. De ese total, Cancún encabeza la lista de ciudades, junto con Playa del Carmen, que serían sede de 20 nuevos establecimientos, que abrirían entre 2014 y 2015, según la Dirección General de Juegos y Sorteos. A nivel estatal, Quintana Roo es octava con 11 casinos establecidos, el resto en Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen. El primer lugar a nivel estado lo ocupa la Ciudad de México, con 39 casas de apuestas. Como principal destino turístico del país, Cancún tiene 8 casas de juego ya reguladas y se ha convertido en la ciudad con más solicitudes ante la Secretaría de Gobernación para abrir más casinos. Debido al éxito y al crecimiento del segmento, es que dentro del sector hotelero de Quintana Roo se han comenzado a solicitar permisos para tener casas de apuesta dentro de los centros de hospedaje. De hecho, en Cancún un hotel ya opera bajo ese esquema, el Harrock, que trabaja bajo el esquema de hotel-casino. La conversión se daría paulatinamente porque también en la Riviera Maya ya hay solicitudes. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.